Ahora ¿Está grabando ya? Sí Señores y señores, bufalito con su nueva burra Marca, marca la velocidad a punto de la recta Agáchate y mete los codos Madre mía, señores y señores, bufalito, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¡Muy bien! ¡Mira! Un tomito de mano, ¿vos? ¡Fuuuta el discurro! Perdón ¡Fuuu! ¡Fuuu!